La conversación que quiero tener hoy con ustedes es bastante seria. Es algo que me está de verdad afectando a un punto que casi he dejado de seguir a muchísimos influencers en los últimos días porque siento que lamentablemente este 2019 es un año que vamos a dejar atrás con un gran mal sabor en todo lo que es la comunidad de belleza en la plataforma de YouTube. Tengo que decir de que este año ha sido un año que da de verdad pena, es una vergüenza ajena, dan asco con el comportamiento infantil, con esa hostilidad entre creadores, entre marcas, entre personas que comenzaron un día en un cuarto oscuro con una cámara mala de la peor resolución y calidad y empezaron tratando de lograr un sueño de hacer de verdad pues como que personas disfrutaran de su contenido, personas que literalmente cuando un video les llegaban a 10 pistas brincaban de la felicidad y hoy que cuentan con millones pues han dado un cambio radical y se han de verdad convertido en seres casi que diabólicos. Yo la verdad antes de inmiscuir más todo pues como que ya los influencers y tal en esta conversación lo primero que quiero decirle a ustedes como público es que por suerte o por desgracia chicos nosotros como consumidores somos también a veces lo que permitimos y les damos las alas a estos creadores, a estas marcas, a estos influencers para que se burlen en nuestra cara y nos roben el dinero. Recuerden que el dinero hay que sudarlo muchísimo trabajando y cuesta mucho ganárselo para que permitamos que estas personas estén robándonos a la cara vendiéndonos productos expirados mediocres y con muy mala calidad. Yo todavía no entiendo como hay personas que siguen confiando, o sea es como que se ciegan y le compran y le compran y le compran a todos estos influencers digamos como a Jacqueline Hill, a Tati, a James Charles, a Jeffree Star y muchísimos más cuando ustedes tienen la posibilidad en sus manos de poder probar en persona cada producto que está disponible en el mercado. Chicos, ustedes pueden ir a tiendas reales, vayan a las tiendas de Morphe, vayan a Sephora, vayan a Ulta, vayan a Macy's, a Dealer's, a Nordstrom, o sea traten de estar en contacto directo con el producto. La mejor decisión que ustedes pueden tomar para decidir si compran o no un producto es ir a tratarlo uno a uno, probarlo, hacer swatches, hacer test del producto. En todas estas tiendas que mencioné todos los productos están live, están ahí disponibles para que ustedes los prueben, jueguen con ellos, vean cómo funcionan y tengan una mejor idea a diferencia de tener que consumir un video de estos realizadores o de algunos influencers o de personas que hacen críticas cuando muchos se saben que a veces no son ni siquiera honestos porque están pagándoles para que digan lo que las marcas quieren que nosotros como consumidores escuchemos. Así que no sean bobos, no escuchen a estos inútiles, estúpidos vividores, exprimidores del sudor ajeno y vayan a las tiendas, a las tiendas, vayan a las tiendas, o sea no pierdan la costumbre de ir a tiendas reales que están todavía abiertas y con un personal muy calificado y muy preparado para llevarlos a ustedes y darles una gira por lo mejor de cada marca y con lo mejor que hay en el mundo de la belleza, ya sea de cosméticos, de fragancias o incluso hasta de skin care. Así que ya saben, no pierdan la oportunidad de ir a disfrutar directamente del producto en vez de estar haciéndole caso a estas personas de que están totalmente compradas y te van a decir cosas que la mayoría de las veces en un 90% no van a hacer ni siquiera reales. Entonces no sé si ustedes recordarán todos los escándalos que hubo entre Tati y James Charles que les costó la amistad y tal, pero si ustedes se ponen a analizar al final creo que todo también más que nada tuvo pues como que de cierta manera un trasfondo un poco shady porque Tati que era una mujer que normalmente estaba aburridita en su canal haciendo productos de las revisiones y tal, pues entonces decide hacer algo que sorprendió a todo el mundo. Le tira por tierra a James Charles que le costó millones de suscriptores a James que ya por supuesto los recuperó. Pero al final del día lo importante que cabe destacar que se obtuvo como resultado en todo este drama es que gracias a todo este escándalo Tati logró casi que duplicar los suscriptores que tenía y las ventas de sus productos de skin care de Halo Beauty se dispararon por los cielos. O sea que una guerra que empezó con James Charles porque estaba promocionando unas vitaminas de gomita pues terminó dándole dobles suscriptores a Tati y unas ventas enormes para Halo Beauty que es su skin care que ni siquiera a lo mejor es tan bueno pero o sea que ella tirando al piso a un creador pues logró beneficiarse e incrementar los millones que ya tiene. Encima de eso acaba de lanzar su propia paleta de maquillaje. Tati lleva años en la industria. Está haciendo YouTube probablemente por una década, cuidado y no más. Y qué casualidad que entonces a raíz de todo lo que generó su escándalo con James pues también ahora decide entonces hacer el lanzamiento de una paleta de maquillaje que no es nada del otro mundo pero bueno al menos parece tener calidad. Y luego de pasar de este drama de skin care vamos a otro drama de skin care y es que en este año Kylie Cosmetics por primera vez lanzó una línea completa de cuidado de la piel y esto es creo que uno de los momentos más grotescos que se dieron en el mundo de la belleza en el 2019. Porque todos los productos que obviamente solo los podías comprar online porque Kylie no tiene tiendas reales, Kylie no tiene tiendas físicas, se vende exclusivamente pues online en su sitio web. Entonces cómo tú puedes probar, cómo tú puedes saber si el producto funciona o no. Obviamente por los influencers que hacen revisiones a los cuales Kylie les mandó los paquetes y mucha gente pues de verdad que salió a decir de que toda la colección era un asco. Pero ahora yo me digo, ¿la colección realmente era un asco o hubo personas que no les convenía que Kylie triunfara con su primer lanzamiento de skin care e hicieron verlo como que no valía la pena y era algo que más que ayudarte para embellecer tu rostro lo que iba a hacer era destruírtelo. Si no, miren el video que hicieron Shane Dawson y Jeffrey Starr que hicieron una revisión de la línea completa y literalmente la hicieron tierra acusándola de mala, agresiva y que iba de verdad más que ayudar a probablemente incluso hasta herirte la piel. Sobre todo con lo que era el scrub, el esfoliante que venía dentro de la colección. De todas formas también hace bien reciente, Kylie ha decidido vender la digamos casi que más de la mitad de la compañía por 600 millones de dólares y probablemente, oigan esto, la marca termine vendiéndose en Walmart que es como decir lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo. Hablando de Shane y Jeffrey que tiraron por el piso el lanzamiento del skin care de Kylie Cosmetics. Yo sé que esto todo fue orquestado preparado por ellos dos porque en el momento que ellos hicieron esa revisión ellos estaban ya tras bambalinas preparando el lanzamiento de lo que finalmente tuvimos hace muy poco como el Conspiracy Theory. Bueno todo este lanzamiento grandísimo que hizo Shane Dawson en colaboración con Jeffree Star. Como ustedes saben lanzaron espejos, bálsamos de labios, crellones, lip gloss, lanzaron una paleta, una mini paleta, mochila, javas, bolsas, hasta consoladores casi que llegan y lanzan también. Pero bueno el punto es que yo siento de que fue una jugada muy sucia de Jeffree Star y de Shane Dawson de querer tirar por el piso a Kylie porque sé que ellos lo estaban haciendo intencionalmente porque ellos lo que querían era aclarar su camino para que cuando saliera todo respecto a el Conspiracy Theory Palette pues que entonces todo se enfocara en eso. También durante todo este año ellos han estado pues casi como que en especie de títere manejando a muchos influencers, manejando a muchos canales de drama. Como ustedes saben estos canales de drama son canales de gente que no tienen ningún talento, no saben ni siquiera nada de maquillaje, pero sin embargo salen a corroer, a podrir, a tirar por el piso, a denigrar sobre la persona, sobre el carácter de creadores, de influencers, de personas que sí tienen un arte y es crear este hermoso trabajo que es el mundo del maquillaje. Entonces los drama channel para mí son como parásitos de YouTube que como saben que no son buenos dibujando o maquillando o cantando o actuando, pero aún así están hambrientos de fama pues van a salir para de verdad destruir a todos los beauty gurus que están en la plataforma de YouTube. Entonces hay algunos que han logrado crecer al punto que están casi que rondeando el medio millón de suscriptores y por supuesto a los creadores como por ejemplo Jeffree Star no le conviene que estos drama channels pues puedan irse en contra de sus productos por lo que lo que ha hecho es que se los ha comprado como aliados. O sea que entonces yo no nos puede confiar en los drama channels porque ellos ya no es sólo el hecho de que no tienen ningún tipo de talento, ya no es sólo el hecho de que tienen que ni siquiera, porque como no saben ni siquiera maquillar, tienen que destruir a los creadores sino que también ahora pues los compran. Son títeres que van a dar la información rindiéndole culto y homenaje al creador que está detrás. Porque sabemos por ejemplo en el caso de Jeffree Star que le está haciendo regalos buenísimos a Rich Loss y le está pagando dinero y le está enviando colecciones de todos sus productos y lo invita a sus mansiones y sabe Dios cuántas cosas más en privado de las cuales no tenemos ni idea para que Rich Loss que tiene casi ahorita que medio millón de suscriptores pues entonces sólo hable maravillas de él en su canal. Y como él sabía de que esta gran colección con Shane venía a final de año pues desde inicio de 2019 Jeffree Star se ha empeñado en tener esta amistad con Rich Loss para que él no se fuera en contra de sus productos, de su colección, de sus productos de fin de año con esta colección que iba a lanzar con Shane. Y les voy a decir que como ustedes saben pues esta colección al final se lanzó, tuvo muchísimo éxito. A mí personalmente nunca me llamó la atención. Yo no tengo en mi colección de maquillaje ni un solo item, ni un solo producto de Jeffree Star. Y les voy a decir por qué. Porque yo siento que Jeffree es una persona que tiene comprado a todos los influencers a todos los drama channels y quiere siempre dar a entender como que sus productos son los mejores del mundo y en realidad no es así. Su Pro Palette que lanzó en colaboración con Morphe para nadie es un secreto de que los verdes, incluso hasta los mismísimos rosados que no son ni siquiera colores difíciles de fabricar eran un asco, eran malísimos y supuestamente era un Pro Palette que se espera que tenga pues buen rendimiento. Entonces Jeffree en sus colecciones, no en todas sus paletas de verdad digamos como que tienen esa calidad como la que le quieren hacer entender al público que tienen. En realidad los productos de Jeffree Star no son tan buenos. Su colección de lip gloss para mí fue meh, su colección de concealers para mí fue horrible. Las paletas de él no funcionan tan bien como muchas personas incluyendo a él obviamente porque de su compañía quieren hacerlo ver y la verdad que también ha tenido muchísimo drama, tiene un pasado racista enorme y de verdad que es una persona que le gusta de verdad destruir. Es maligna, no hay una amistad que le dure, todo el mundo se le va porque no es buena persona. La imagen que vende es una imagen prefabricada ayudado por Shane Dawson y es para eso, para enamorar al público para tenerlo adormecido vendiéndoles un Jeffree Star que no es el real. Entonces por eso es que yo no tengo nada de Jeffree Star, nada, ni siquiera un labial porque no creo en su marca, no creo en su personaje y siento de verdad que es una persona que es muy manipuladora y que ha logrado vender, o sea no vender, digamos que más bien comprar a casi todo YouTube para que entonces obviamente todo el mundo hable maravillas de sus productos y cuidado con que alguien opine diferente, hable mal o haga una revisión donde digan la verdad de los productos porque mi amor créeme que los desaparecen de la faz de la tierra. Entonces pues como ustedes saben hay algo que está sucediendo pero se ha mantenido casi como que en top secret y es que como ustedes saben todo este escándalo que hubo con Jacqueline Hill y su release, su lanzamiento de su línea con los labiales que a eso vamos a ir en un momento, pues resulta de que, ¿qué creen? Hay muchas personas que han asegurado de que en los productos de Jeffree, específicamente en esta colección que lanzó con Shane Dawson también hay gente que ha encontrado muchísimos pelos en los labiales y también mucha fibra en las paletas y que han tenido muchos problemas con productos que al parecer, sobre todo en los Mystery Box que él lanza como para Halloween y Navidad y tal, pues han estado como que hasta expirados pero son cosas que todos mantienen en secreto porque le tienen miedo. Pasando a Jacqueline Hill, como ustedes saben Jacqueline es una de las personas más mentirosas que hay en la plataforma de YouTube. Es una de las influencers más viejas pero como bien dicen, bien sabe el diablo más por viejo que por diablo. Bueno, esa es Jacqueline Hill. Ella es ya más que sabe más por vieja que por Jacqueline y es de verdad una persona tan mentirosa que ha explotado tanto a sus seguidores y Jacqueline, pues resulta que después de dejar embarcadas, como decimos en Cuba a muchas colaboraciones y proyectos pendientes que tenía con otras marcas ella pues se separó de todo el mundo y se enfocó pues en hacer digamos que el lanzamiento de su propia compañía. Lo que sucede es que al parecer todos los productos que ella finalmente lanzó como Jacqueline Hill Cosmetics no eran o no habían sido preparados específicamente para ese lanzamiento sino que al parecer eran cosas ya que ella tenía guardadas de años para un lanzamiento que nunca se dio. No se sabe si sería con Morphe, no se sabe si sería con sabe Dios quién pero al parecer no era de verdad un producto original creado para Jacqueline Hill Cosmetics sino que eran productos que estaban pudriéndose en los warehouse y ella de descarada y mentirosa que es pues decidió hacer como que este lanzamiento de una colección por primera vez estrenó finalmente los productos de Jacqueline Hill y es verdad que sí supo vender muy bien digamos que la colección con el video de lanzamiento ya que se veía un buen paquete de una buena presentación, lujoso, todo hermoso, muy segura ya que era una colección básicamente de colores todos tonos piel que obviamente se van a vender fácilmente porque es realmente el color que utilizan a diario las mujeres y bueno pues entonces todo parecía que iba a ser digamos que el gran éxito del año se super vendió y terminó siendo lo que todos conocemos este gran escándalo de que todo estaba podrido, llenos de huecos, con bolas de grasa, los productos apestaban las personas enfermas en emergencia con reacciones alérgicas, los labiales llenos literalmente de pelo o sea que fue un escándalo tan grande que Jacqueline terminó hasta incluso borrando su twitter supuestamente ella le hizo un refund, le devolvió el dinero a todo el que compró los labiales pero hasta estos momentos todavía hay miles de personas que dicen que no han recibido su dinero y aún así ella tiene la cara, ella tiene la audacia, ella tiene los huevos de venir y hacer un nuevo lanzamiento para las navidades en esta ocasión con una colección de highlighters en la cual también ha estado mintiendo porque dijo que estuvo sell down y en verdad no se vendió tanto porque todavía la gente no le ha ganado la confianza de nuevo porque sigue mintiendo y ya hay por ahí muchos vídeos que he visto en los que al parecer también hay problemas con la formulación de estos highlighters dicen que apestan, que huelen a rancio, que al parecer también estaban en esas mismas colecciones de labiales viejas es como que todo esto que Jacqueline está queriendo sacar no es producto nuevo, recién fabricado al parecer eran cosas que estaban pudriéndose en un warehouse y dicen que también estos tienen fibras, tienen pelos y tienen de todo pero bueno es como que han intentado tratar de limpiar un poquitico más la imagen de todas formas yo siento de que ella es una desgracia humana una persona que no merece los suscriptores que tiene sobre todo porque se burla hasta de ellos ustedes saben lo que es que Jacqueline Hill tuvo la osadía de en su fiesta de Halloween burlarse y mofarse de toda esta situación que ella tuvo con el tema de los labiales como para causar risa en la comunidad pero es que ella no entiende realmente la gravedad de lo que ella causó literalmente personas podían casi que hasta verse muerto por culpa de un producto que no estaba en condiciones de salir al mercado y aún así ella lo lanzó y el hecho de estar celebrando fiestas y estar haciendo nuevos lanzamientos con el dinero que probablemente hayas hasta generado con las ventas de los labiales y ni siquiera le has devuelto el dinero a las personas que los compraron estás literalmente estafando y es como que vienes a burlarte en la cara como diciendo mírame con dinero mírame haciendo fiestas y teniendo nuevos lanzamientos y todavía no te doy el dinero que te robe a la cara dándote productos vencidos es de verdad súper irrespetuoso otra cosa que también me tuvo bien brava en este 2019 es como muchos artistas que tienen fama, éxito, millones de dólares o sea, artistas como vamos a nombrarlos por su nombre Lady Gaga y Kesha por ejemplo si ya ellas han hecho de todo tienen rete que millones de dólares han tenido número uno, giras mundiales discos súper que más que vendidos Lady Gaga tiene hasta un Oscar qué necesidad tiene Lady Gaga qué necesidad tiene Kesha de inmiscuirse en el mundo del maquillaje siempre los artistas históricamente han hecho cositas fuera de lo que es su profesión actores, cantantes pues digamos que lanzan una colección de ropa que lanzan una colección de cocina que lanzan hasta un libro pero obviamente ellos saben de que meterse ahora mismo con el auge que tiene el mundo del maquillaje es coger un dinero rápido y fácil porque sus fanáticos que son incondicionales van a comprarlo y obviamente pues no le prestan ni el mínimo de atención a la calidad, a la presentación y a los intereses de esos seguidores de esos fans incondicionales que van a dar y van a hacer lo que sea por ellas la colección de Kesha no me molesta porque por lo que vi se ve que es buena pero en el caso de Lady Gaga es la que de verdad me tiene súper ofendida porque literalmente es un negocio que ella tiene exclusivo con Amazon ella decidió lanzar su marca de cosméticos con el nombre de House Laboratories y ellos pues están exclusivamente en Amazon lo que a mí me molesta es el hecho de que los productos se venden como si fueran high-end cuando es una marca nueva que acaba de salir y debió haber tenido un precio más inferior al que finalmente tuvo pero aún así se está vendiendo bien caro y es muy ofensivo que cuando tú compras con el dinero luchado por el sudor de tus huevos y que entonces todos los productos te lleguen a la casa en un estuche de Amazon común y corriente y no venga protegido no venga envuelto en papel burbuja que no, o sea, es como que no le importa nada normalmente hasta la compañía más pobre cuando te envía algo porque por ejemplo yo quisiera que ustedes vieran como a mí me mandan empaquetadas las paletas de Alter Eagle que no son literalmente nadie entonces yo me siento tan ofendida de que compañías indies, compañías pequeñas te envíen un paquete decente, presentable, bonito a tu casa cuando tú les compras y Lady Gaga es como que no me importa que todo les llegue hecho verga y mande los productos en sobres de correo de Amazon sin protección, sin ningún tipo de presentación de estética que los productos lleguen rayados, rotos literalmente yo vi muchísimos videos de gente con los eyeliners todos destruidos con los labiales también o sea, es súper irrespetuoso es de verdad algo que a mí me parece que es suficiente como para que la verdad que la compañía ahora mismo ojalá Dios permita y hasta fracase porque es una estafadora siento de que es irrespetuoso con sus fans con la gente que incondicionalmente la apoya otro escándalo muy grande que también hemos tenido en el año ha sido los lanzamientos imparables de Anastasia Beverly Hills como ustedes saben yo soy una gran seguidora de Anastasia Beverly Hills y he sido víctima de esta sobreexposición de la compañía Anastasia Beverly Hills era el tipo de marca de que tú cada año esperabas con ansias a ver con que iban a salir que iban a lanzar cuál era la paleta que iban a estrenar pero todo se echó a perder a raíz del lanzamiento de la paleta Riviera porque lanzándose Riviera más atrás vino la paleta de Alisa Edwards y en menos de nada se lanzó la paleta entonces de Jackie Aina al mes o probablemente dentro del mismo mes se lanza la de Carly Bible entonces después sale Norvina anunciando que va a tener una colección pro o sea para maquillistas profesionales donde va a estar lanzando tres volúmenes el uno, el dos y el tres con mini paletas encima de eso también en el intermedio de todos estos lanzamientos de paletas al fin lanzan por primera vez su primera colección de base y ha sido constantemente un lanzamiento tras otro al punto que se me hace muy de verdad ofensivo porque es como que sí sabemos que eres Anastasia Beverly Hills que pigmentas, que difuminas como nadie que tus colores son espectaculares pero es de verdad una sobreposición tan grande que no solo está afectando a la compañía sino también a la economía de sus seguidores yo por mucho que ame la marca no puedo estar al día con los lanzamientos que hacen porque cuando estoy reuniendo dinero y me compro una paleta no he acabado ni siquiera ni de recuperarme de ese gasto y ya están sacando otra y lo que más me duele es que como los productos sabemos que valen la pena no hay cosa que le duela más a un fan de corazón como por ejemplo yo que amo la marca no hay cosa que a mí me duela más ver que están sacando productos que yo sé que no puedo comprar porque es muy seguido el lanzamiento uno con otro y la verdad yo entiendo de cierta manera la posición de Norvina que es la que está casi que manejando la compañía según ella lo que ella ha estado explicando es que no se ha hecho a propósito según ella lo que quiere dar a entender es de que estos lanzamientos constantes es porque cada proyecto ha sido para un mercado diferente se lanzan todos juntos pero es porque se hace pensando en que cada quien compre lo que disfrute lo que guste y el producto con el que se sientan identificados también ella se ha defendido diciendo que muchos de estos productos son ediciones limitadas que una vez que se terminen no regresan por ejemplo supuestamente toda la colección de Norvina de la paleta PRO para maquillistas profesionales supuestamente es una edición limitada que una vez que se acabe no regresará más la paleta de Alisa Edwards también era una edición limitada para todos los fans del drag y de Alisa Edwards la paleta de Jackie Aina que para la comunidad afroamericana porque todos los colores iban a sentarle muy bien a los tonos oscuros de piel la paleta de Carly para las muchachitas que más quieren hacerse cositas más como que en los metálicos en las cosas más como que light más sanas o sea que eso yo lo puedo entender pero aún así para el que es fan de corazón como yo cada lanzamiento que yo no puedo costear es como una espada que me atravesara el corazón y ya por último pues obviamente no puedo dejar de mencionar a nuestra propia comunidad la comunidad LGBTQ plus sobre todo las dragas las drag queens que han tenido un año 2019 muy activo como ustedes saben Tracy Mattel salió con su propia línea de cosméticos que no he probado ni probaré porque no me identifico con ninguno de los productos Will & Belly también sacó una colección que esta si me encantó y ya compré y estaré revisando muy pronto en el canal Kinchi tuvo una colaboración con una marca ahora no recuerdo con cual que no sé que bien o mal le habrá ido pero lo hizo pero ahora tiene su propia y exclusiva marca que es Kinchi Chic y bueno pues ha hecho un lanzamiento enorme que también muy pronto vamos a estar revisando acá en el canal Miss Fain también lanzó una colección o sea hay mucha gente que ha estado haciendo colecciones de cosméticos en este 2019 algunas han sido colaboraciones con marcas otras han sido pues ya como tal compañías específicas que les pertenecen a ellas chicas por ejemplo que han colaborado obviamente Alisa Edwards con Anastasia Beverly Hills tuvimos a Aquaria con NYX Trissi Mattel hizo una colaboración con Sugar Peel Kinchi no recuerdo si fue con Sugar Peel o con quien o sea que todas estas colaboraciones si se hicieron pero aún así seguían perteneciendo a las marcas pero las que si tienen compañías propias hasta este momento pues tendríamos así digamos que como que un éxito relativo a Trissi Mattel a Willam a Miss Fain y también a Kinchi entonces yo de todas estas la única que no he comprado es la de Trissi porque vuelvo y repito no me identifico con ninguno de los productos que lanzó el restante todas ya las encargué y las voy a estar revisando acá en mi canal pero ¿por qué quiero cerrar con este tema el video? y es el hecho porque me duele como por ejemplo en este caso por poner digamos que solo algo así a consideración a juicio de ustedes es por ejemplo los productos de la colección de Miss Fain la colección de Miss Fain sobre todo su paleta está ya más que demostrado porque ha sido probada por mucha gente que la paleta es una joya es una obra de arte es un producto espectacular y es muy doloroso ver como porque son drag queens porque son personas que no encajan en lo que YouTube quiere promover en lo que YouTube quiere vender entonces es como que los dejan casi que ahogándose hundiéndose en las profundidades de la plataforma y no les dan tanta visibilidad ustedes saben lo que es que Jacqueline Hill lanza sus labiales llenos de pelos y millones de personas ven el lanzamiento Jeffrey lanzando también sus productos comprando a medio YouTube millones de vistas en los videos y así todo el mundo sucesivamente de este pequeño grupito que domina y que literalmente reina en lo que es la comunidad de belleza y en todo lo que es la plataforma de YouTube y ustedes saben cuántas vistas hasta hoy en día mientras hablamos por ejemplo tiene el video del lanzamiento de la colección de Miss Fane 30 mil vistas hasta mis videos sobrepasan ese número a mí se me hace tan irrespetuoso a mí me duele tanto desde el fondo de mi corazón de que una artista tan exquisita tan buena como es Miss Fane que haga su lanzamiento de su propia marca de su propia compañía y que además sea espectacular y que ese sea el recibimiento que le dé la comunidad de YouTube en general que el lanzamiento de su colección sea un lanzamiento en formato de video que se subió a YouTube y no sobrepase ni siquiera las 50 mil vistas a mí se me hace de verdad que es muy triste y muy doloroso de hecho eso me dolió tanto que fue lo que me llevó a tomar la decisión de comprar no solo los productos de ella sino los de Kinchi y los de Willam para apoyar porque las chicas nos necesitan y que mejor persona te puede vender un maquillaje que una drag queen que somos la que la de verdad hemos luchado por años con todos estos productos y hemos tratado de sacar lo mejor de ellos cuando en el pasado ni siquiera tenían digamos que un buen rendimiento y nosotras somos la que hemos estado digamos que literalmente casi que manteniendo viva la industria y creando cosas que luego se han convertido en lo que hoy por hoy son productos que conocemos por ejemplo toda la idea del setting spray vino del uso de las dragas de literalmente utilizando spray para cabello para fijar el maquillaje y así o sea todos los usos de glitter todos los usos de estos tonos super fuertes que hoy son tan común explotados por Anastasia Beverly Hills y solo éramos nosotros las que las usábamos o sea yo siento de que las drag queens han sido grandes impulsoras e innovadoras dentro de la comunidad de belleza y se nos merece respeto y se nos merece también un lugar de digamos que relevancia dentro de esta comunidad y de que este sea el pago que le da la audiencia a los compradores los fans se me hace de verdad super triste y bueno así termina este video que ha sido inmensamente largo me quedé hasta sin batería en la cámara estoy terminando el video con el celular pero bueno chicos lo que si les quiero decir antes de irme es que esto ha sido a grosso modo lo que más impactante ha sucedido en el mundo de la belleza en el mundo de los cosméticos en este 2019 espero que el 2020 sea un año más positivo sea un año donde las personas sean más honestas más abiertas no traten de engañar tanto al consumidor y a ustedes los consumidores les digo salgan a la calle vayan a las tiendas reales prueben las cosas uno a uno no se dejen engañar por lo que los influencers dicen porque en YouTube todos mienten y apoyen a quien de verdad lo merezca y tenga un producto con el cual tú te identifiques ha sido un 2019 horrible para esta industria pero espero que el 2020 sea un poco mejor los amo chao